Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un problema de bachiller del tema enlace químico de la asignatura de química. Enunciado dice así, indica la estructura electrónica tipo Lewis para la molécula de etino. Describa también la estructura de dicha molécula en tres dimensiones, indicando la hibridación más probable de sus átomos y el valor aproximado del ángulo del enlace HCC. Vale, primeramente vamos a escribir la fórmula de Letín. Que es carbón, triple enlace con el carbono y un hidrógeno. La molécula de etino, como vemos, contiene un enlace triple entre los dos átomos de carbono. Cada átomo de carbono comparte tres pares de electrones con el otro átomo de carbono y un par de electrones con el hidrógeno. Por tanto, su estructura de Lewis es el hidrógeno, el carbono, el carbono y el hidrógeno. Bien, esta es la estructura de Lewis del etino. Y ahora vamos a describir la estructura de la molécula en tres dimensiones, utilizando la teoría del enlace de valencia con la hibridación de orbitales. Comencemos con el carbono. El carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Vamos a fijarnos en las últimas capas. Esto se traduce en... Esto se traduce en... Está completo... Y... El orbital P... No está completo... Esto se traduce en... Esto se traduce en... Esto se traduce en... Bien, como vemos, el carbono proporciona un electrón para poder formar un enlace triple y uno sencillo, lo vemos aquí. Utiliza un electrón en orbital híbrido, que aquí se ve, y un electrón en orbital pz y otro en orbital pi, para formar el enlace triple. Esta es la hibridación, sp más dos solapamientos laterales, pz y p1, ambos triples. Ahora para el hidrógeno. El hidrógeno es 1s1. Con lo cual, esto se traduce en lo más sencillo posible. Quiere decir que el hidrógeno utiliza un orbital ese con un electrón para crear el enlace con el carbono. Ahora vamos a expresarlo en tres dimensiones. Tenemos el carbono, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Forma un triple enlace con otro carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Forma con el hidrógeno. Un enlace y otro enlace, ambos simples. Y aquí, entre los carbonos, un enlace triple. Y queda libre 1 y 2 y 1 y 2. Enlace simple, es decir, enlace pi. Y aquí, enlace triple. Enlace simple y enlace simple. Por tanto, resumiendo. Un enlace. Más un enlace. O sea, más dos enlaces. Esto quiere decir, dos enlaces es igual a pi. Es decir, dos enlaces simples es un enlace doble, un enlace pi. Un enlace simple es un enlace simple, un enlace omega. Y esto da ligar a un enlace triple. Que es el que forma el etino entre los carbonos. Bien. Hasta aquí el ejercicio. Si os ha gustado, podéis compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias.